¿Qué países no parecen peligrosos pero realmente lo son? Noruega. Cada año mueren aquí bastantes turistas por subestimar la naturaleza. La gente viene para hacerse fotos increíbles como las que han visto en internet, y luego no se dan cuenta de que se necesita ropa, y equipo adecuados y que probablemente no deberías hacerte un selfie al borde de una caída gigante. Además, ya que se suele preguntar en Noruega, no, no se puede hacer senderismo en el norte de Noruega en invierno sin nisquís ni botas de nieve, sobre todo en zonas propensas a las avalanchas. Como canadiense, lo entiendo perfectamente. En las zonas más turísticas del oeste de Canadá hay un problema constante con los turistas que se meten en situaciones horribles, y a veces lo pagan con su vida. Si estás de excursión en la montaña por un sendero remoto, entonces no te salgas del camino, no tomes un atajo y no subestimes el tiempo que tardarán en encontrarte si te pierdes, y la dureza de los elementos si te retrasas barra lesionas por cualquier motivo y no llevas el equipo adecuado. Además, los animales salvajes son animales salvajes. Que un castor sea lindo no significa que no te tenga miedo, y si te tiene miedo y lo acorralas, te atacará para defenderse, y como es capaz de cortar árboles con sus dientes no le costará mucho atravesar tu pierna. Vivo en los Países Bajos y diría que aquí es bastante seguro para los turistas. Y entonces recordé la vez que estuve de visita en Ámsterdam, y vi un cartel que advertía a los turistas sobre una estúpida banda que vendía a roina blanca como si fuera cocaína. No se crean el mito de que en Ámsterdam todo vale. Las drogas duras son tan ilegales e inseguras como en cualquier otro sitio. Cuando estaba en Ámsterdam me seguía un traficante de drogas. Me contó todas las drogas que vendía y le dije que no, gracias. Me siguió durante unas seis manzanas repitiéndome constantemente todas las drogas que podía venderme. Entré en un hotel y me siguió hasta que le dije en voz alta que no quería sus potas drogas. Salió corriendo de ahí. Australia. Australia. He conocido a muchos turistas europeos que querían conducir por el interior del país sin estar suficientemente preparados. Cosas tan básicas como no saber qué hacer en caso de emergencia o no tener agua suficiente. No es ninguna broma. La gente muere allí todo el tiempo y, si algo va mal, pasarán más de 40 grados y cientos de kilómetros antes de que vuelvas a ver a alguien. También el senderismo. Muy peligroso. Es difícil hacerse a la idea de lo increíblemente enorme, remoto, hostil, inhóspito y difícil de que es navegar por él. Sé que en Estados Unidos hay muchas zonas remotas, pero en Australia son realmente remotas y excepcionalmente difíciles de recorrer. Bastas extensiones de tierra, bosco matorral como 5 horas de manejo seguidas que parecen idénticas y no tienen puntos de referencia. Hay una cantidad enorme de historias de excursionistas que se pierden y desaparecen en las zonas salvajas de Tasmania o similares. Y cuando vas allí, puedes ver exactamente por qué. No tengo ni idea de cómo lo consiguieron los primeros exploradores. La hostilidad de las condiciones también merece una mención. Fuera de las ciudades, Australia es el único lugar en el que he tenido la sensación de que el paisaje quería matarme. Tráfico en Tailandia y Vietnam. Una de las tasas de mortalidad por accidentes de tráfico más altas del mundo. Como alguien que ha estado en ambas. No me sorprende lo más mínimo. Las leyes de tráfico no son más que leves sugerencias. La gente en scooter se cree invencible y conduce como tal. Nueve Zelanda. No tenemos animales, insectos o serpientes etcétera que te maten. Pero tenemos el agujero más increíble en nuestra capa de áfono. Los blancos se queman al sol en 30 minutos en verano sin protección. Yo me quemo en 15 minutos. Si pasara un día entero al sol sin protección, apostaría lo que fuera que un mes después seguiría pelándome. Así que lo que hacemos en las sombras no trataba realmente de vampiros, sino de neozelandeses normales. Si turista alemán aquí, el año pasado hicimos un viaje de un mes a Nueva Zelanda. Fuimos de excursión y olvidamos el bloqueador. Pensé que no sería tan malo. La primera vez que me salieron ampollas en las orejas, el cuello, la cara y los brazos. Estaba loco. Suecia, por ejemplo, todo es diseño elegante y albóndigas hasta que te tropiezas con un atasco de alges. Renos. Todo el tiempo. Da mucho miedo ir conduciendo por la autopista y que, de repente, el maldito Rudolf y 18 de sus amigos se queden a un lado de la carretera lamiendo sal y relajándose. Aunque yo no diría que es peligroso, Irlanda tiene un fuerte y creciente problema de comportamiento antisocial que no se está abordando suficientemente. Un día estaba en una esquina de Dublín, y un joven me dijo que quería pegarme porque estaba mirando a su chica. Soy legalmente ciego y llevo bastón. La pota falta de sentido común. Estoy de acuerdo. Me mudé justo cuando la violencia juvenil iba en aumento, pero dejé atrás a amigos que viven en zonas más conflictivas de Dublín. Bueno, estuve allí no hace mucho y un niño de 10 años amenazó a mi grupo. Aunque rápidamente habría sido menos gracioso si hubiera tenido un arma. Un niño de 10 años no es un problema. Pero cuando son 10 niños de 10 años los que te atacan a la vez, es un verdadero problema. Y la gente está paralizada de miedo porque el sistema judicial aquí es muy duro con los adultos que tienen una vida de la que preocuparse, y básicamente dejan que los niños se salgan con la suya con cualquier cosa menos con un asesinato. Es un chiste que a los adolescentes se les deje en libertad condicional incluso en su vigésima o trigésima aparición ante el tribunal. Me encuentro en Irlanda en viaje de negocios desde Estados Unidos. Pasé mi primera noche en Dublín antes de dirigirme a nuestra oficina en Belfast. Cuando íbamos del aeropuerto a Dublín, nuestro conductor nos dijo que tuviéramos mucho cuidado en Dublín. Al parecer, la ciudad ha empeorado mucho últimamente, y hablaba de la violencia de las bandas y las drogas siendo la causa. Un escocés borracho cruzó la calle desde un pub para protegerme mientras entraba en un edificio del centro de Londres para una cita. Sin mediar palabra alguna, me dijo a la cara, me eduqué como católico, así que sé cómo proteger a una mujer. Dame tu número ahora mismo y avísame si alguien te acosa y lo solucionaré en el acto. Literalmente, la caballerosidad más aterradora que he experimentado. Unidad. En la capital se encuentran algunos de los lugares más peligrosos del planeta. La familia de mi mujer es de ahí. No me permiten visitarlos cuando vuelven, soy blanco, e insisten rotundamente en que no pueden mantenerme a salvo. Incluso mi mujer y su hermano tienen que llevar escolta a todas partes porque no se criaron ahí y los lugareños lo saben. Jamaica. He estado en todo el Caribe y, aunque en las demás islas te puede preocupar que te timen, en Jamaica es donde me preocupa que me roben, o algo peor. Nuestra celebridad más querida está en prisión de por vida por matar a alguien con un hacha. La gente sabe que es culpable, y no les importa y todavía quieren que sea liberado. ¿Quién demonios cree que Jamaica es segura? Mujeres blancas de Nuevo Jersey, por ejemplo. Muchas partes de Estados Unidos. Por ejemplo, Nueva Orleans tiene una tasa de asesinatos, y de delincuencia general más alta que muchas ciudades de México, pero tenemos la percepción de que México es peligroso, y Nueva Orleans es un lugar de fiesta divertido en el que puedes emborracharte en las calles y estar seguro. México tiene 9 de las 10 ciudades con mayor tasa de homicidios de América. Nueva Orleans es la número 8. Las tres primeras ciudades tienen casi el doble de tasa de homicidios que cualquiera de las ciudades estadounidenses. El contexto también es importante. En general, las ciudades americanas son muy seguras para los turistas, solo hay que evitar algunas zonas de las grandes ciudades. Y aún así, si no eres de ahí, probablemente no te pasará nada. Son mucho más peligrosas para la gente que vive ahí debido a la violencia de las bandas. Muchas ciudades mexicanas son muy peligrosas para los turistas, hasta el punto de que es más fácil enumerar las ciudades que son seguras, especialmente para los estadounidenses blancos. Canadá es la Australia inversa. En Australia, todo tiene un aspecto aterrador, pero si mantienes las distancias, la mayoría solo quiere que los dejes en paz, y la mayoría de las veces te tienen el mismo miedo, excepto los pájaros, que son unos cretinos. En Canadá, todo tiene un aspecto adorable, muy pocos temen a los humanos debido a la habituación al contacto directo porque nadie respeta el peligro, y todos te arrancarán absolutamente la garganta. Ese castor puede masticar un alce en cuestión de minutos, quieres saber lo que la rata de lago sobrecrecida le hará a un zembur. Ese alce puede salir indemne de una colisión con un semirremorque, pesa más que un auto pequeño, puede correr más que tú y no lo pensará dos veces antes de convertirte en un adorno de cornamenta. Los ciervos no se lo pensarán dos veces antes de comerte si te cornean hasta la muerte. Voy a repetirlo. El ciervo. Te. Comerá. A ti. Esas adorables crías de foca. Mamá foca es más grande que tú, y hay una razón por la que son efectivamente lobos en el agua. Esa ardía, o la ardía es inofensiva. Broma, te sacará el dedo y te arañará los dos ojos, y todo eso sin contar a los depredadores reales. No, no son perritos, gatitos ni ositos de peluche. Si tienes suerte, te arrancarán la mano. Si tienes mala suerte, te arrancarán la cabeza. Aunque parezca mentira, lo único que no va a intentar matarte activamente son las serpientes y las arañas. El único punto en común. Los pájaros siguen siendo cretinos. Bendita sea la cobra pollo. Nepal. Escalar las montañas más altas del mundo es un gran atractivo turístico estacional, pero un cierto porcentaje siempre muere en el intento. Sí, pero sabían en qué se metían, no es como si la montaña les hubiera sorprendido en un callejón oscuro. Ucrania. Me alegra un poco que los turistas sigan viniendo y dejando aquí su dinero, pero no los entiendo. La gente cree que un país en guerra es seguro, sé que Ucrania es enorme y que se puede visitar una zona más de mil kilómetros de la línea del frente. Pero aún así, El turismo de catástrofes existe. Los precios bajan mucho tras una catástrofe natural, un atentado terrorista o una guerra. Tailandia. Sí, fui de mochilera a Tailandia y pasé muchos sustos. El turismo es el número uno ahí, y cualquier incidente se pasa por debajo de la mesa. Vi a alguien apuntar con una pistola a un turista en un restaurante. El restaurante se vació inmediatamente. Volví a pasar por ahí al cabo de un par de horas y estaba lleno de nuevo, como si no hubiera pasado nada. Me picó una medusa y no sentía las piernas. Fui al hospital y un médico me dijo que un turista había muerto ese mismo día en la misma playa. No había señales ni advertencias en la playa. La playa estaba llena. Nunca lo habría sabido si no hubiera ido al hospital. Un turista estaba haciendo un trueque con un vendedor. El vendedor sacó un cuchillo y amenazó al turista. El turista se alargó. Todo continuó con normalidad. Alemania. Una palabra maldicha en la zona de Frankfurt-Offenbach, y te darán una buena paliza. ¿Qué países no se piensa que sean peligrosos pero en realidad sí lo son? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!